Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 13 de septiembre. Un fuerte aguacero provocó inundaciones en Valledupar. Este carro se encuentra ubicado aquí en Brisa de la Popa. Se lo trajo el agua. Varias instituciones educativas se vieron afectadas. Las calles de la ciudad parecían un río y la lluvia se prolongó durante varias horas. ¿Qué tal esa aventura, nene? Bien, bien bacán. En las últimas horas, la policía del Cesar desarticuló la banda delincuencial denominada El Zurdo y su Combo, dedicada presuntamente al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Realiza ocho diligencias de allanamiento, las cuales dan como resultado un total de 10 personas capturadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Entre lo cual, en dichas diligencias también se incautó una importante sustancia, como son cuatro kilogramos de marihuana prensada, 300 dosis de marihuana, 100 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares. A la cárcel fueron enviados los dos hombres implicados en el secuestro del joven Nicolás Picón Maldonado. Los procesados no aceptaron los cargos por el delito de secuestro. En Valledupar, una persona resultó gravemente herida tras perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba y chocar contra un árbol. El siniestro se registró en la calle 22 con carrera 4G. La víctima, que fue trasladada a un centro médico, al parecer se encontraba bajo el estado de embriaguez. Este martes continúa la audiencia de medida de aseguramiento en contra del presunto homicida de Diomedes. Se trata de Luis Alberto Batista Ribón, quien es señalado por las autoridades como el presunto homicida de Samir Andrés Romero Londoño, alias Diomedes, asesinado el pasado 1 de agosto en el barrio El Carmen de la capital del Cesar. Un habitante de calle murió a las afueras del hospital de Curumaní. Según cuenta la comunidad, el hombre al parecer se encontraba cerca del área de estacionamiento de urgencias del hospital Cristian Moreno de Curumaní Cesar, momento en el que unos ciudadanos llegaron hasta donde el hombre para ver qué le pasaba, toda vez que se encontraba sentado en el suelo y no mostraba movimiento. Al llegar, los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.